La jefe hace una presentación de dos de sus principales direcciones. Dirección Corporativa de Proyectos de Infraestructura. El Tren Maya, proyecto de transformación de la península de Yucatán y cinco estados del sur sureste, es la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo, 1.554 kilómetros, divididos en siete tramos. El tramo del tramo 3 al 6, Mérida, Cancún, Chetumal, será eléctrico, 690 kilómetros, el 44% del total. El Tren Maya requiere la construcción de un sistema eléctrico integral que abarque en su totalidad para su incorporación al sistema eléctrico nacional. La CFE realiza 53 obras en alta tensión, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión para dotarlo de la fuerza de tracción que impulse su desplazamiento sobre las vías férreas. Estas 53 obras se dividen en siete paquetes llamados SETS, que son subestaciones eléctricas tractoras. Se construyen en dos etapas. Etapa 1, paquetes SETS 1, 2 y 3, comprendiendo 19 obras en los tramos 3 y 4 del tren entre la estación Mérida y la estación Cancún Aeropuerto. El paquete SETS 1, siete obras entre la Ciudad de Mérida y Chichen Itza. El paquete SETS 2, seis obras entre Chichen Itza y Nuevo Xcan. El paquete SETS 3, seis obras entre Nuevo Xcan y el aeropuerto de Cancún. Estas 19 horas, Estapa 1, están en su última situación. Cableado de los equipos instalados, ubicadas entre Mérida y Cancún, estarán terminadas a fines de mayo del 2023. La energización y la puesta en servicio de estas 19 obras se concluirán en octubre de este año, una vez que se concluyan los tramos respectivos del tren. La construcción de la catenaria, la catenaria es la conexión física desde donde éste recibirá la energía eléctrica, así como la red de comunicaciones de fibra óptica asociada al sistema ferroviario. Todo para la comunicación y el control entre las instalaciones construidas por la CFE y los centros del SENACE y del Tren Mayo. Estos últimos están a cargo de Sedena. Etapa 2. Los paquetes SETS 4, 5, 6 y 7, que integran 34 obras en los tramos 4 entre Cancún, Playa del Carmen, los tramos 5 norte y 5 sur entre Playa del Carmen y Tulum y el tramo 6 entre Tulum y Chetumel. Estas 34 obras presentan un avance global del 20 por ciento. Todos los equipos están ya adquiridos y enviados ya para su instalación. Estas 34 obras entre Cancún y Chetumán se concluirán y se pondrán en servicio a finales de noviembre del 2023 de este año. CFE Distribución, que es la red que baja la electricidad directamente a sus zonas de consumo. CFE Distribución inició la construcción noviembre del 2022 de 556 kilómetros de líneas de media tensión para suministro eléctrico a 170 servicios para la operación del Tren Mayo, 117 casetas técnicas, 34 estaciones y paraderos, 6 talleres y cocheras, 8 bases de mantenimiento y 3 edificaciones de la Secretaría de Defensa Nacional. De los 556 kilómetros de líneas, 445 kilómetros en alaéreos, 111 kilómetros en alaéreos y se instalan ya en marcha 5 mil 562 postes. Se incrementa ya la capacidad en tres de nuestras subestaciones eléctricas, Cancín, Tulum e Insurgentes. Se concluyeron las obras para brindar el suministro a 10 servicios. Los 160 restantes se concluirán en julio de 2023 en las subestaciones de Tulum e Insurgentes, que ya están energizadas. Y ahí están ya ubicados los transformadores de potencia, que son los equipos principales de esta obra. El proyecto de distribución se divide en seis paquetes. El paquete 1, denominado Yucatán, involucra los tramos 3 y 4 del tren. Subministrará a 34 servicios con 101 kilómetros de línea de media tensión. Quedarán concluidos en julio de 2023. Paquete 2, denominado Campeche, involucra los tramos 1, 2, 3 y 7 del tren. Y brindará suministro a 58 servicios con 124 kilómetros de línea de media tensión. 11 servicios con avance del 26%. Concluirán en mayo del 2023. 47 servicios se concluirán en junio del 2023. Paquete 3, denominado Cancún, tramos 4 y 5 del tren. Brindará suministro a 14 servicios con 51 kilómetros de línea de media tensión. Se concluirá en junio del 2023. Paquete 4, tramos 5 y 6 del tren. Brindará suministro eléctrico a 18 servicios con 165 kilómetros de línea de media tensión. Se concluirá en julio del 2023. Paquete 5, denominado Chetumal, tramos 6 y 7. Paquete 7, brindará suministro eléctrico a 33 servicios con 75 kilómetros de línea de media tensión. Las obras se concluirán en julio del 2023. Paquete 6, denominado Sureste, tramo 1 del tren. Brindará suministro a 13 servicios con 40 kilómetros de línea de media tensión. Tres servicios se concluyeron en noviembre de 2022. Diez servicios concluirán en mayo de 2023. La puesta en servicio de esas obras tienen todo el potencial de la CFE para apoyar una de las obras más importantes y de mayor significación en la República Mexicana. Lo hemos dicho, el Tren Maya va a significar el desarrollo del sur sureste que no crece, frente al norte que sí crece, con lo cual se fortalece la unidad de la República para beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Bueno, pues también querían acabar con la empresa pública encargada de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. La reforma que se aprobó en ese entonces se procuró atar a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública y darle todas las facilidades a las empresas privadas, sobre todo extranjeras. Y últimamente con la reforma energética, pues ya se estableció en el marco jurídico de que no tenía por qué haber monopolio. La Comisión Federal es un monopolio, Pemex es otro monopolio. Luego, entonces, hay que acabar con los monopolios sin considerar que estamos hablando de que el sector energético en varios países es estratégico. Vamos a fortalecer, vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Teníamos dos caminos. Bueno, uno era acudir al Poder Judicial o reformar la Constitución. Muy difícil, porque todo lo bloquean los conservadores que están a favor de las empresas. Particulares y de las empresas extranjeras. El absurdo que la energía producida con agua no era energía limpia y no la consideraban energía limpia y por eso no le permitían subir la energía de las hidroeléctricas a las líneas de transmisión, el llamado despacho. Entonces, las hidroeléctricas tenían que estar subutilizadas. Si una hidroeléctrica tiene seis turbinas, cuando mucho, trabajaban con una turbina para no competirle a las empresas particulares, que eran las primeras que despacharon. Entonces, Iberdrola se convierte en una empresa dominante, preponderante, mientras la Comisión Federal de Electricidad va cayendo. Al día de ayer la Comisión Federal de Electricidad tenía una participación en toda la generación de electricidad de 39 por ciento. Yo había hecho el compromiso de que teníamos que mantener a la Comisión Federal con el 54 por ciento mínimo y el acuerdo fue ese, decirle a los particulares, no vamos a expropiarles, no van a dejar de participar, nada más que vamos a buscar que la empresa pública, que es la que garantiza el consumo a todos los hogares y para que no aumente el precio, la tenemos que fortalecer, se va a quedar con 54 y ustedes se van a quedar con 46 del mercado. El 46 es el equivalente a todo lo que consume Argentina, no es poca cosa. Vamos a buscar un acuerdo y yo quiero reconocer que aceptaron y les compramos 13 plantas de ciclo combinado, 12 y una eólica, alrededor de seis mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto también?, porque tenemos finanzas públicas fuertes. Te los explico así de manera sencilla, como no hemos solicitado deuda adicional, hoy el gobierno nuestro, a pesar de la pandemia, tiene menos crecimiento de deuda que el gobierno de Calderón y que el gobierno de Peña. O sea, tenemos un margen como de tres puntos del producto, cada punto del producto interno bruto es de alrededor de 300 mil millones de pesos. Casi tenemos una diferencia de un billón, no nos vamos a endeudar, de todas maneras vamos a terminar abajo. Pero ¿qué ganamos con esto?, que de 39 pasamos a 55 con las 13 plantas. la Comisión Federal de Electricidad. Dicen, es que no va a operar la Comisión Federal, no puede operar la Comisión Federal de Electricidad. No. Los trabajadores de estas 13 plantas ya pertenecen al sindicato de electricistas, se mantienen. Además, los necesitamos. ¿Cómo hemos sacado adelante la industria eléctrica, la industria petrolera? Con los trabajadores, son de los mejores que hay. Así hemos rescatado al sector energético. Además, estamos cambiando turbinas y modernizando como 10 hidroeléctricas. Entonces, calculamos que vamos a agregar a la generación de la Comisión Federal de Electricidad a finales del sexenio hasta 15 por ciento más. O sea, que si con esta operación llegamos a 55, vamos a llegar a finales, podemos llegar a finales, al 70 de la generación. Pero como va creciendo la demanda, porque el país crece y de lo que más se necesita es la energía eléctrica, calculamos que mínimo la Comisión Federal la vamos a dejar con 65 por ciento. Y este es un rescate, por eso hablé ayer de una nueva nacionalización. Yo agradezco a los directivos de esta empresa, de Iberdrola, por aceptar este acuerdo. Felicito al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a su equipo. Desde luego al director de la Comisión Federal de Electricidad, Juan Albarque, que trabajaron para llegar a este acuerdo, sobre todo fue una decisión que se tomó y se cuidó mucho para para que no se deshiciera, para que no pudieran sabotearla, la operación.